Vamos a ir inmediatamente en la ciudad de Bogotá, Colombia, con Estela Conto. Ella es la magistrada del Consejo de Estado, autora de la ponencia del fallo que condena al Estado a indemnizar a las víctimas del atentado terrorista contra el Club El Nogal. Señora magistrada, bienvenida al programa La Noche, NTN24. Buenas noches, muchas gracias. Magistrada, estábamos analizando esta sentencia de la cual fue usted ponente. Me gustaría saber usted qué le responde a quienes en este momento consideran que con esta sentencia queda el mensaje de que el Estado termina siendo culpable de las acciones que comete un grupo terrorista, en este caso las que cometió las FARC. Bueno, yo debo responderle a los colombianos que Colombia es un Estado de Derecho y que como Estado de Derecho las autoridades tenemos regladas nuestras competencias. Los jueces en particular y en este caso lo que correspondía era resolver una demanda instaurada en contra del Estado por unos hechos que de acuerdo a los demandantes dieron lugar o no pudieron evitar un atentado. Entonces, no se podría resolver en una decisión judicial de esta naturaleza todos los problemas alrededor de un atentado y todos los problemas alrededor del conflicto armado y tampoco dar unas respuestas políticas que es lo que la opinión podría estar esperando. Además de un Estado de Derecho, Colombia es un Estado social de Derecho. Maestra, quisiera preguntarle algo sobre esta sentencia que tuve la oportunidad de leer hace pocos minutos. ¿Por qué cree usted que el error fue de los funcionarios del Estado que tomaron la decisión de reunirse, de hacer reuniones públicas como funcionarios públicos en el Club del Nogal y no de las FARC precisamente de haber cometido ese atentado terrorista contra ellos? Bueno, yo le decía que Colombia es un Estado de Derecho y que las autoridades actuamos dentro de mis competencias. Yo no tengo competencia para juzgar ni para absolver a las FARC. En la sentencia no se decide ningún asunto en relación con las FARC. No hay competencia para el efecto. Y le quería decir en mi respuesta anterior que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de las columnas fundamentales del Estado social es que es un Estado responsable. Ser Estado responsable quiere decir que las víctimas tienen derecho a que se las indignice por el daño antijurídico. Aquí hay que entrar a analizar si las víctimas estaban obligadas a soportar el incremento del riesgo y hacer una relación de causalidad entre ese daño antijurídico y las acciones o omisiones del Estado. Y se encuentran omisiones que no necesariamente iban a evitar el atentado, pero que por lo menos se exigían unas actuaciones para minimizar los riesgos. Las entidades públicas demandadas, en este caso la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía tuvieron la oportunidad de demostrar cuáles eran las actuaciones que hubieran podido minimizar los riesgos y la realidad fue que no demostraron haber actuado a pesar de las informaciones que tenían y con el grave incremento del riesgo. Magistrada, ustedes dentro del análisis de las pruebas, de los hechos, lograron determinar que este atentado terrorista iba dirigido contra estos funcionarios del Estado y se lo pregunto porque llama mucho la atención, primero, que ellos no estaban allí y segundo, que para las FARC no era un secreto que en ese lugar estaba, en ese momento estaba lleno de civiles. A ver, en la sentencia no se dice que en realidad el atentado estaba dirigido contra determinada autoridad, ese no es un tema que se maneja en la sentencia, tampoco fue un asunto que se propusiera en la demanda. Como le digo, el juez de la responsabilidad analiza primero el daño antijurídico. El daño antijurídico es un análisis que se hace desde el planteamiento de las víctimas. Es que en la Constitución del 91 las víctimas tienen una importancia muy relevante que no se está dando en los análisis que se están haciendo. Entonces, el constituyente del 91 lo que quiso fue que las víctimas efectivamente fueran indemnizadas y por eso estableció una cláusula general de responsabilidad a su favor. De tal manera que el juez de la responsabilidad, pues que es un juez constitucional y es un juez de legalidad, que tiene el marco jurídico y legal para resolver, tiene que someterse a las disposiciones constitucionales y legales. Entonces, lo primero que hay que analizar es si la víctima estaba en la obligación de soportar el daño. Y la conclusión es que no tenían la obligación de soportar el daño, que fue una agravación exagerada del riesgo. Y una vez que se relaciona la causalidad, o sea, la agravación del riesgo de donde viene, se encuentra que viene de las entidades públicas que utilizaban el poder naval en forma permanente para actividades institucionales y que no diseñaron ni planearon las cautelas necesarias para proteger a la población civil. Ha aunado a las informaciones que se tenían sobre una posibilidad de un atentado en un club del norte con bastante certeza sobre lo que sucedió luego en el Nogal y ninguna actividad que se realizó al respecto. Magistrada, también quisiera que usted me diera la respuesta sobre algo que resulta evidente en los comentarios que hacen muchos ciudadanos a través de redes sociales. ¿Qué opinión tiene usted de esas críticas que ha venido generando en la ciudadanía? Algunos fallos de la Corte Constitucional, incluso en este caso del Consejo de Estado, que dejan la sensación de que estas decisiones de la justicia favorecen de alguna manera a los victimarios y van en contravía, en este caso del mismo Estado. Bueno, yo quisiera, en realidad, sobre ese punto, referirme a la ciudadanía para que mirara la clase de Estado que tenemos, las normas que nos rigen y hacer una reflexión sobre, efectivamente, la otra alternativa sería que no nos interesara el Estado de Derecho o que no nos preocuparan las víctimas. Ese es el marco constitucional que tenemos. Es un Estado social de Derecho, aquí se respetan los derechos fundamentales y el Estado es responsable. Ministro, para finalizar esta entrevista, me surge una duda. ¿Qué jurisprudencia queda sentada luego de este fallo del Consejo de Estado? Y me refiero específicamente a esos funcionarios públicos que tienen riesgos de seguridad. ¿Queda entonces estipulado que entonces aquellas personas que tengan riesgos de seguridad no podrían entonces estar en sitios públicos, teniendo en cuenta que ponen en riesgo a la totalidad de las personas que están allí? No, esa no es la filosofía del fallo. Le insisto en que en el fallo no se señala a los funcionarios públicos por ser riesgos ellos en sí mismos. Lo que se pone en evidencia es el incremento del riesgo en las instalaciones del club y se echa de menos las medidas que han debido ser utilizadas para minimizar la situación del riesgo de la población civil. Inclusive aquí se está poniendo en entredicho el principio de distinción, un principio que es en el conflicto armado que le obliga al Estado colombiano y es mantener la protección de la sociedad civil en una situación de conflicto evidente, no solamente por el conflicto armado, sino por la conmoción interior que se había decretado en Bogotá y por la serie de atentados que estaban sucediendo. Entonces aquí no se está señalando a los funcionarios por poner en riesgo, sino a las entidades por no haber adelantado las diligencias para minimizar los riesgos. Magistrada Estela Conto, magistrada del Consejo de Estado, autora de esta ponencia que estamos debatiendo el día de hoy, el fallo que condenó al Estado a indemnizar a las víctimas del atentado terrorista del club en Logal. Quiero agradecerle que nos haya atendido y que nos haya respondido cada una de nuestras preguntas. Muchas gracias. A ustedes. Excongresista Alirio Uribe, abogado de Derechos Humanos. ¿Qué opinión tiene usted de estas explicaciones que nos entrega esta magistrada, que precisamente es la protagonista de la noticia, explicando este fallo que genera polémica en Colombia? Bueno, pienso que todo lo que ella ha dicho se ajusta a la jurisprudencia reiterada de la sección tercera del Consejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado por acción o omisión frente a graves temas que tienen que ver con violación de derechos humanos, que tienen que ver con fallas en el servicio. Yo insisto, en diciembre las FARC había hecho un comunicado público haciendo referencia a que en ese club y en el Club del Norte de Bogotá se reunían políticos, se reunían generales, se reunían ministros, etc. Incluso hizo indicaciones de que allí se había quedado Mancuso. En el mismo expediente también obran pruebas que se debatieron en Justicia y Paz de que Mancuso había pernotado también allí en el Club del Nogal. Es decir, realmente los ministerios tienen sedes, el Congreso tiene sedes, sedes que están blindadas, que están protegidas, que tienen condiciones de seguridad. El hecho de que el señor Londoño hubiese sido el presidente del Club del Nogal y luego fuera ministro de Justicia del Interior y que utilizara el Club del Nogal para todo ese tipo de reuniones fue algo que era innecesario. Es decir, esas reuniones, esos eventos, esas charlas, esas reuniones políticas, etc. donde se hablaba de la seguridad, de todo lo que estaba pasando debían surtirse en el Ministerio de Defensa, en la Presidencia de la República, en el Congreso de la República. No eran reuniones sociales, se estaba despachando desde allí. E insisto, eso fue semanas antes y meses antes que este testigo ya era confiable, este testigo ya había evitado un secuestro. Este testigo dijo que él tenía la relación con los que estaban haciendo los atentados en Bogotá y a ese momento ya se habían presentado por lo menos 10 atentados en Bogotá de una gravedad inusitada, como fueron los morteros que se dispararon hacia la Presidencia de la República y que produjeron también muchos muertos en algunas zonas del cartucho de Bogotá. Es decir, era la institucionalidad en altísimo riesgo y se van a un club privado a hacer actividades y funciones públicas poniendo en riesgo a la población civil. Profesor Oliveros, ¿qué opinó? Yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo la presentación de la magistrada, sin duda habla en términos que entendemos muy bien desde el punto de vista de las competencias que tiene el Consejo de Estado, de que somos un Estado social de derecho y la importancia que tienen nuestro ordenamiento jurídico las víctimas y la necesidad de reparar el daño que sufren ante situaciones de daños que jurídicamente no tienen que soportar. Pero la controversia que yo tengo aquí y que no estoy de acuerdo con el doctor Uribe gira en torno precisamente del traslado de ese riesgo a los lugares donde habitualmente se pueden adelantar reuniones. Sin duda esas reuniones se hicieron, están acreditadas y fueron así, determinadas no solamente por el personal directivo del Club Esnogal, sino hasta por los propios ministerios y entidades del Estado que acudieron a esta discusión jurídica. Pero hay que tener en cuenta que esto no era nuevo ni fue un caso excepcional. Desde hace muchos años, quizás antes de la constitución del 91 Jefferson, los diferentes ministros y altas autoridades utilizan diferentes lugares por logística, por facilidad, porque no hay espacios en algunas instituciones para adelantar una cantidad de reuniones. No era algo que rompiera la costumbre que se mantiene hasta hoy en día en donde los altos funcionarios se reúnen en otros sitios. Lo que yo cuestiono es que traslademos una figura que es de seguridad personal, la necesidad de garantizarle la seguridad a un alto dignatario que se encuentra en situaciones de riesgo extremo a los lugares en donde se frecuenta o donde se hacen diferentes reuniones. Yo creo que ese traslado de riesgo no está justificado en la ley. Hay sentencias sobre ese particular, pero no hay un hilo constitucional, no hay unas sentencias que le permita a uno mantener que se puede crear desde el punto de vista jurisprudencial este tipo de responsabilidades. Yo creo que no había responsabilidad del Estado sobre este particular y no hubo tiempo suficiente para valorar la información. Pues, señor Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, profesor de la Universidad de Cernado, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. Muchas gracias. Es congresista Lirio Uribe, abogado de Derechos Humanos. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí con sus análisis en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Muy amable. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos, estará con nosotros Berta Fríez. Ella es víctima del atentado terrorista contra el Club del Nogal. Ha estado atentamente, escuchando cada una de las posiciones. La hemos querido también buscar a ella, porque es una de las personas que también ha luchado en los últimos años para que estos crímenes no queden en la impunidad. Cuando regresemos de comerciales, estaremos con ella y, por supuesto, con el senador Fernando Araújo, que también nos está acompañando desde la ciudad de Cartagena. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.